Estamos gozando, estamos gozando, estamos gozando, estamos llenos y le tocando, estamos llenos y le tocando Mucha manzana y mucho ron, mucha manzana y mucho ron y mucho vino, también le chon Y mucho vino, y mucho lechón Mucha manzana, y mucho rosa Mucha manzana, y mucho rosa Y mucho vino, y mucho lechón Y mucho vino, y mucho lechón ¡Vamos, chino! ¡Me cago en la vida, chino! ¡Ay, qué bebé! ¡Ay, qué duele! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! Y mucho vino, y mucho rosa Y mucho vino, y mucho rosa ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡A la pagina! ¡O da nada, chino! ¡Samos, chino! ¡Gracias! 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 El hombre que más trabaja aquí es preso penaje. ¿Cómo te lo gritas? Ebruji. Ven acá. Va a hacerse Ebruji que todos ellos. Porque él trabaja por el mundo. Volvele para allá, lleno. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. con grita más chulo, con grita más bueno, con grita más sensi, con grita más duro, que la leche se acabó mujeres, grita, grita chulo, grita bueno, grita mujeres, la ruina navarrete está cargada de leche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!